Hola, ¿te gustaría que tus pulmones sirviesen para asfaltar la M30? Si la respuesta es sí, choca esos cinco. Somos muchos los que estamos deseando vivir en una ciudad donde respirar pueda matarnos. Los seres humanos tenemos la obligación de destruir el cielo de Madrid de manera inmediata. Tenemos que conseguir que el color azul del cielo se sustituya por el gris y que el verde sea un color que solo puede haberse en los semáforos. A la mierda los árboles, el que quiera ver un árbol que se vaya a la montaña. Esto es Madrid. Madrid debería ser de los coches. También ayudaría a dejar de usar el metro, los taxis y los buses y quemar las bicicletas. A la mierda, todo lo que no contamine no nos sirve. Y si a estas alturas sigues pensando como yo, malo vamos. El problema es que o nos ponemos las pilas o eso será exactamente lo que pase con Madrid. El cambio climático es real, por eso el Ayuntamiento de Madrid ha creado el Plan A, porque no hay Plan B. Así que si eres una de esas personas dispuesta a hacer un pequeño esfuerzo para conseguir una ciudad sostenible que garantice la salud de todos y todas frente al reto de la contaminación y el cambio climático, apúntate al Plan A. Más que nada porque la otra opción no es Plan A.